Mis queridos amigos, muy buenos días. Como siempre, aquí se encuentra una y otra vez. Denny Medrano Vais, vengo a hablarte de un tema muy importante, es el tema de la felicidad. Déjame decirte, es importante de que constantemente te mantenga aumentando tu poder de felicidad, de entusiasmo, de motivación. ¿Por qué? Porque estamos, mis queridos amigos, en el diario, no estamos inyectando esa energía de felicidad, de entusiasmo, de motivación. De seguro que siempre iremos a estar igual o peor. Así que constantemente busca todas esas cosas que realmente te hacen feliz, que te dan ese deseo ardiente de triunfo. Y constantemente mantente aumentándolas. O sea, tú sabes que realmente hablar te hace feliz, correr, cantar, hablar con tus amigos, hacer cualquier otra actividad te hace feliz. Por favor, mantente mejorando eso que a diario tú estás haciendo, verá cómo tu vida va a cambiar. Por ejemplo, yo hace poco se me metió a la cabeza que quería escribir un libro, quería hablar en público, quería impartir clases de idiomas. Pues hasta que un día empecé a ponerme en marcha y hoy en día ya tengo mi libro publicado aquí en España. Y aquí podrás ver dos de mis primeros lectores cuando fue un día de la charla y firmé mi libro. Ese día fue un día de mucho amor, tranquilidad y amor para mi vida porque realmente hice mi sueño en realidad. Entonces tú, para tú poder hacer lo mismo, debes saber exactamente qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te va a dar ese deseo ardiente de triunfo. Y constantemente mantente mejorando lo que estás haciendo, lo que quieras hacer para que desarrolle esa habilidad, ese talento, esa maña que tanto deseas para tu vida. Así que adelante campeón, campeona, lucha por tu felicidad, lucha por lo que quieres porque si tú no luchas por lo que quieres, de seguro que no irás a ser feliz. Ser feliz es algo que se puede lograr por a través de nuestras acciones a diario. O sea, debes saber exactamente cómo estás actuando a diario porque dependiendo cómo tú estés actuando constantemente, o sea, diariamente de ahí irá a depender tu felicidad. O sea, si eres feliz o infeliz, así que haz lo que ama y amas lo que haces, tú verás como la felicidad te irá a llegar a tu vida. Y si realmente quieres hacer algo, tienes el conocimiento, habilidad, el talento, por favor, infórmate del libro, de casetes, de CD, en película, en diferentes medios sociales, podrás encontrar la información que te va a ayudar a ti a crecer, evolucionar. No se trata de vivir por vivir, se trata de vivir pero para ser feliz y hacer lo que realmente nos ama, lo que nosotros amamos, disfrutar lo más que podamos de ella. Te mando un abrazo de aquí, de España, tu buen amigo y hermano, den un número normal. Déjame tu suscripción, comparte la oración con diferentes personas. Si realmente quieres obtener mi libro, está en Amazon, se titula Las nuevas reglas del equilibrio. Y el segundo se titula Cómo convertir mis sueños en hermosas realidades. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.